yo tengo una pregunta porque usted nos entregó hecho o dar realidad de hace un tiempo para acá yo diría hace dos años es lo que vengo entregando a todos los iniciados y bajo mi práctica tiene mucha lógica y bajo la práctica de muchos hermanos que trabajo con ellos también hecho dará cuando tú te cuando uno se pone a leer los heces y falo los otros donde se manifiesta lo mismo siempre determinó que hecho dará era su fiel amigo o sea hecho dará fue el primero como algo que tuvo urbina entonces que hasta más el orden de hecho dará era el giro para muchos y o canal me y para para también se le hizo canal me y entonces hecho dará era el fiel discípulo rumila donde rumila dijo que para dónde él iba tenía que ir hecho dará entonces hecho de este hecho dará que yo monto lo monto por el otro papá yo llevo a los elementos esenciales de cada persona entonces rompo a partir de ahí montando este hecho dará con su ñangui con su o sea con todo lo que se monta entonces a partir de ahí rompo con yo pienso con algo mucho más alineado este hecho dará en realidad tiene que ver con ese iniciado con ese con esa persona que se está iniciando porque por mí la determinó que cuando él lo fueran inicial tenía que estar hecho dará esto hecho dará es el representante de trasladar el esbo o sea hecho dará es la 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 mancuerna de dormir como tal entonces qué es lo que pasa después posteriormente cuando ya tenemos el odú y fa de la persona el odú de la persona entonces ahí ya podemos montar el hecho de ese odú y fa que ya viene a través de usted entonces lo veo mucho más alineado y entonces posteriormente cuando esa esa persona se consagra en oriza si se consagra o lo que vaya a ser que ya tengamos el oriza a las vatorias el día que se consagra en oriza podemos montarle el hecho que tiene que ver con ese oriza para buscar el equilibrio del oriza con la persona y hecho el hecho de ese oriza que es lo que pasa que bajo mi concepto yo lo veo mucho más alineado que es lo que pasa que de la otra forma preguntamos el hecho que va con la persona y un ejemplo que te puedo poner podemos poner hecho a las bonas un hecho que tiene que ver con el río y con ochun pero cuando viene el odú el odú no tiene nada que ver con este hecho entonces hay algo desalineado ahí entonces cuando buscamos oriza las vatorias la persona viene hija de changó entonces ya tenemos changó tenemos un odú que no tiene nada que ver con ese hecho y tenemos un oriza a las vatorias que no tiene nada que ver con un hecho de río un hecho de ochun entonces esta es mi práctica y si se ponen a ver muchos practicantes van a notar esta problemática en su vida no quiere decir que esté mal hay una estructura y yo no soy nadie para romper estructura yo solamente trato de explicarle a ustedes mi forma de trabajo es a la que le veo lógica y entonces yo lo veo mucho más alineado respetando el criterio de cada quien esa es la respuesta a por qué ustedes recibieron nacieron con un hecho tal y también tiene lógica muchas prácticas todas son respetables yo sigo yo no sigo estructura yo trato de seguir lógica y la verdad como te explica al principio auto hay que seguir a la verdad